Renovar con el Valencia la verdad que es un gran orgullo para mí y para toda mi familia, al final llevo aquí desde Benjamín A y seguir quemando etapas y acercándote un poquito más al objetivo pues es una alegría para todos. Para la temporada que viene buscamos competir, devolver al Valencia Mestalla la categoría que se merece y tenemos muchas ganas de que empiece para afrontarlo de la mejor manera.